Esta canción la dedico con todo mi amor para mi querido esposo, Mario Kisper, la que te canta es cabaneña con mucho orgullo. A ver, dale, con Juan Pico Yabas, con ese entusiasmo, sacar pecho con nuestra tierra, Cayoma. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo nos quedan en otro recuerdo Dentro de esa carta tengo sentimientos Dentro de esa carta mando me regreso Chaita, Hawa y Guspa, otra mona y gipa Chaita, Hawa y Guspa, otra mona y gipa Chaita, Hawa y Guspa, otra mona y gipa Chulito, chaval niño, chulito, chaval niño Siento con hecho zapay y gipa Chulito, chaval niño, chulito, chaval niño Siento con hecho zapay y gipa No va a pasar pa' mi cano, no va a pasar de la escena A poco ni chon, casa de acusón No va a pasar pa' mi cano, no va a pasar de la escena A poco ni chon, casa de acusón Simona, wankicheja, siweye wankicheja Karinyo yita, enliga po' kwe Simona, wankicheja, siweye wankicheja Karinyo yita, enliga po' kwe Chauan, wankicheja, siweye wankicheja O kamapone, casa de acusón Chauan, wankicheja, siweye wankicheja O kamapone, casa de acusón Dale y cuyabas Esta canción dedico a mis hermanos Jesús, Javier, Pedro, Feliciano y Salia Con todo cariño, con todos cabaneños que escuchan Tuzukuy 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 Tzukuy 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 T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!